Sí, a partir de la cero hora, cambió el precio de la nafta, bajó, bajó muy poco, pero bueno, algo bajó. La super, muy poquito y el diésel, dos centavos. A ver, le consulto, usted que tiene estaciones de servicio, en algún momento o hace año, ¿había pasado algo así que baje la nafta? Vos sabés que yo estaba pensando ayer, creo que sí, que en algún momento se produjo una baja de los combustibles. Sí, no, 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 no es la primera vez, no es la primera vez. Uno recuerda que, a ver, cuando aumenta la nafta, el día antes se produce una concentración importante, bueno, acá pasó al revés. Pero hubo un tiempo que pasó también que hubo que bajar o por ahí que se aumentó, hubo que volver para atrás por el aumento, algo así fue, la verdad no recuerdo muy bien. Oscar, ¿cómo viene el año en cuanto a las ventas, el consumo de naftas? Bueno, las ventas vienen estables, se está pasando mucho la gente a las naftas más premium y se están dejando de consumir un poco lo que es la super, lo que es el diésel común. Hoy se está gozando mucho la nafta de Infinia o, digamos, la Infinia diésel, la nafta de mayor valor. Y para aquellos que usan ese tipo de nafta, ¿se nota la diferencia? Mira, sí, realmente se nota la diferencia, pero hoy la tecnología de los autos nuevos hace que la mayoría tenga que andar con ese tipo de producto. Entonces la gente se vuelca. No solo eso, sino en el caso nuestro particular hay una promoción que es todos los domingos, vos con la tarjeta Serviclub cargando 400 pesos se te cobra 300 y descontándote 1000 kilómetros de la tarjeta. Entonces eso ha influido bastante y aparte te digo, los autos nuevos y las camionetas, todo requieren un mejor producto. Bien, y aprovecho, también aquellos que vienen aquí a 2918, ¿también se llevan alguna posibilidad de un premio? Sí, sí, siempre tenemos de que damos un bonito, que el que carga más de 300 pesos participa todos los sábados en la quinela por 50 litros en hasta super o del producto que cargue. Una última, ¿cómo va el tema de Servicompra? Sabemos que se están avanzando en obras también en la estación de Serviclub. Sí, estamos de a poquito porque cuesta y bueno, pienso que en dos meses ya tendríamos que estar abiertos.